Mami, el filo es pa'l filete Siempre con los diablos, mami, anda malgarete En el estudio el gozo, el 24 a 7 Mami, no llame si no es pa' billete Mami, el filo es pa'l filete Siempre con los diablos, mami, anda malgarete En el estudio el gozo, el 24 a 7 Mami, no llame si no es pa' billete Y es que le metí la pata manejando a cien por hora Yo sé que mis acciones son unos cuantos malhumora Van a tener que aguantar hasta que llegue mi hora Dicen quieren tumbarme, mejor siéntese señora Aquí seguimos bien firmes todo el día, toda hora Generando, haciendo money porque el tiempo no perdona Vale, oro y no lo pierdo, soy de raza chambeadora Humildez que me mantengo, el dinero no me impresiona Salí pa'l joseo para ganarme el pan Aprendí que los billetes como llegan se van Sé que así me gana el vicio, por mí llega la van Por eso me porto bien, pa' que no llore, mamá Ella quiere de mi low, pero eso no le doy Y aún así me da follow, porque le gusta mi flow El diablo tal como soy, ese booty mueve low Quiere que empiece mi show, mientras se me pone dope Ve prendiéndole a G-Scan, mientras escuchas a mis homies En corto te activamos, llanto va despegando Bato de mi trip, sé que tú no irás bajando Ando en modo trap, en tu sentido activando De una te volamos, mami, estando yendo pajo Lazonando, retumbando Mil días superando, negro, mi equipo brillando A la palo, vacilando Sabes como los marcianos, el trip te controlamos Mami, el filo, es pa'l filete Siempre con los diablos, mami, anda malgarete En el estudio, el costo, el 24-7 Mami, no llame, si no es pa' billete Mami, el filo, es pa'l filete Siempre con los diablos, mami, anda malgarete En el estudio, el costo, el 24-7 Mami, no llame, si no es pa' billete Dímelo, prendelo, quemalo y fúmalo Eso no es frente, uno piensa que yo quiero ser como ellos Sabes de dónde vengo, ojo, no hay vi el que sello Los miles en mi cuello Los mierda de la calle, lo que se habla, no se vive Echamo' a run de vuelo Y si quieres, lo que se, lo que se Mueve el ojo, contalo, ya que tú sabes cómo va en la caja No hablamos mentiras, no es que esperemos fron No sabes cómo es que esta mierda se hace Tendiendo en otra cara, no me importa nada Los tumbos saben que no puedo enfermar Así que me listo, piensas que puedo cansarme Fue, fue, me again La calle está media, la vida me sonrió Por eso la vivo cantando Y en mi confianza traicionó, ni pedo ya se chingó No lo quiero comiendo en mi mano No me coteo con sapos, con puro jefe pa' puro capo Ni uno de estos te sale barato, ganando sin contrato Flow nato no me lo dan los trapos Minches Pokémones yo los atrapos La chela destapo, tengo paz en la guerra Subiendo números, soy estratega De Ana Quirorfe, el trip de Inglaterra Si viene de chota pues la puerta se cierra Mami, el filó, es pa'l filete Siempre con los diablos, mami, anda malgarete En el estudio del gozo, el 24 a 7 Mami, no llame si no es pa' billete Mami, el filó, es pa'l filete Siempre con los diablos, mami, anda malgarete En el estudio del gozo, el 24 a 7 Mami, no llame si no es pa' billete BRH con el Lucky Energy Agua caliente, GDL, potasí Y-y-y-y-y, wow, 97, mami No llame si no es pa' billete